bienvenidos a su canal ingeniería de bioservicios mi nombre alfonso ortiz barrios y hoy vamos a hablar de electrocardiógrafo uno de los equipos que más me han solicitado mis clientes es el electrocardiógrafo marca mindra y modelo r3 me preguntan qué tal es el equipo es bueno es rápido qué ventajas tiene con respecto a otras marcas como edad como comen que son como entregamos como las más comerciales dentro de los equipos de una línea intermedia digámoslo así porque tenemos línea top que son ya marcas mortara marca phillips marca general electric fukuda que siempre han sido como las marcas top digámoslo así de mayor calidad en el tema de equipos de electrocardiografía entonces en estos momentos tenemos el mindra y r3 los muestro por acá para que lo conozcan es un equipo bastante moderno un equipo que se ha vendido muchísimo muchísimas clínicas hoy en día consultorios cardiólogos áreas de urgencia áreas de hospitalización puede ser usado en cualquiera de estas áreas algo lo que me gusta este equipo es que este equipo es muy rápido en el proceso de impresión acá observamos de que tiene una pantalla color tiene un teclado acá que es un teclado membrana como lo podemos observar aquí y acá tiene unas teclas que son teclas de función el tema de las ventajas importantes en la impresión aquí tenemos ya el botón de encendido y aquí tenemos el botón verde para imprimir simplemente una vez detectamos todas las señales se oprime el botón de color verde y enseguida miren que se dan cuenta que empieza a imprimir de una vez primero el equipo cuando usted lo compra viene con todos estos accesorios que lo voy a mostrar trae un kit de pinzas con ubicada pues con su color respectivo estas pinzas tienen algo en particular y es que puedes colocar todo tipo de cables en este caso tenemos para cable tipo broche y tenemos dos conectores porque hay cables de pacientes que vienen con conectores gruesos y otros cables vienen con conector delgado entonces esta pinza puede utilizar cualquiera de estos tres tipos de cables broche lo usan mucho en la parte del sg de los monitores multiparámetros de pruebas de esfuerzo siempre veamos que el cable de corriente sea grado hospitalario observemos que acá tiene un protector esto lo retiramos y observamos aquí un punto de color verde significa que el cable grado hospitalario aquí grabado en alto relieve dice hospital gray siempre hago énfasis en este cable nunca permitan que le vendan un electrocardiógrafo con cable digamos yo le digo cable de computador que son un cable muy sencillo este cable acá tiene tres paticas esta pata más larga es la pata de tierra esta pata de tierra tiene una resistencia menor a la del cuerpo humano entonces cuando hay alguna fluctuación de voltaje tenemos a un paciente conectado con diez cables diez derivadas las seis chupitas y las seis las cuatro pinzas extremidades inferior superior y las seis precordiales entonces cuando hay fluctuación de voltaje la corriente siempre busca el camino más fácil y cuál es el camino más fácil este señor de acá esta pata de tierra tiene una resistencia superior a la del cuerpo humano entonces cuál sería el camino más fácil para eliminarse de la fluctuación de voltaje el cuerpo del paciente y qué pasaría cuando levantamos cada uno de los cablecitos encontramos piel quemada que otros accesorios trae aparte de la del juego de pinzas trae el juego de chupas que son seis porque no utilizan las derivadas precordiales voy a explicar algo muy muy importante en el tema de las chupitas este brillante que ustedes ven acá este brillante es una aleación de estaño plata tiene la particularidad de tomar las señales mío eléctricas que se captan del corazón para poder procesarla y mostrarlas entonces qué sucede cuando esto de acá tiene ya está pelado y se comienza a ver el material de bronce esto comienza a darte interferencia ingeniero es que el equipo me da mucha interferencia y uno va a ver las chupitas están ya todas peladas gastadas llenas de gel viejo todo eso son factores que alteran el buen funcionamiento el gel solamente se usa para pacientes que tienen piel velluda y pacientes que tienen piel reseca y una vez utilice el equipo retire el exceso de gel muchas veces lo dejan y eso se llena de polvo de sucio de todos esos factores que alteran el buen funcionamiento deterioran toda la capa de estaño plata que trae acá que saben que la plata y el oro son los mejores conductores pero son costosos entonces esto es un elemento de calidad y esta chupita también tiene para colocarle los plus gruesos y plus delgados entonces tenemos seis chupitas y él trae dos de repuesto como la conservamos acá que otras cosas trae el equipo trae esta cajita y aquí vamos a encontrar el cable de paciente este cable de paciente como se va a conectar al equipo el cable lo va a conectar aquí en este puerto siempre verificamos la forma correcta y luego lo vamos a apretar con estas dos perillitas de acá para que no se suelte hasta que el que es justo haga buen contacto y ahí lo jaló y no sale ok esa es la posición correcta ya una vez tenemos todo esto aquí tenemos las seis derivadas precordiales que van a ir conectadas con el juego de chupas y tenemos estos cuatro de acá que se utilizan para las extremidades entonces miren lo que le explicaba ahorita tenemos este plus hay unos cables con plumas delgados entonces donde lo van a colocar donde esté el orificio el vacío y en las chupitas como queda también el orificio que tenemos acá el ingreso aquí y quedan así otra de las cosas que trae el equipo son los manuales como lo pide la norma traemos manuales de usuarios en español y está la guía rápida de manejo es esta guía plastificada que es una obligatoriedad en colombia aquí hay una forma resumida de cómo funciona el equipo cosa que la persona que lo esté utilizando si no tiene mucho conocimiento del tema simplemente con leer las instrucciones que aquí aparece puede tomar un electrocardiograma sin ningún problema este equipo imprime rápido y cuando un paciente llega con un paro cardiorespiratorio toda esta función el médico en los procesos de reanimación por los procesos que hace siempre le van a tomar un electro al paciente y está el médico preocupado y requiere que el equipo le imprima rápido para mirar el diagnóstico y poder tomar una decisión al respecto el mindre y r3 es recomendado para áreas donde van a tomar mucho electro ejemplo una ips de salud ocupacional donde van a tomar 20 30 electro diario tenga un equipo como este en áreas de carno que es para la área de hospitalización card de cardiología antes requiere un equipo como esto el área de urgencia reanimación un equipo como esto aquí tenemos la pantalla y vamos a ingresar a este tema de los menú la que tenemos aquí oprimimos me lleva al menú y luego voy a buscar en la función forma de onda de confirmación del informe configuración de informe le damos enter y él nos va a llevar aquí a formato de impresión térmica le doy enter aquí y luego allí le voy a poner tres por cuatro más uno y aquí le voy a dar enter para que ya quede guardado y le voy a dar regresar regresar y regresar ahora vamos a ver la diferencia lo pongo a imprimir listo para cortar el papel no es necesario hacer aquí a hacer esto ni charlación simplemente échelo hacia atrás y lo jala eso es suficiente cuál es la diferencia principal que tenemos aquí la derivada número 2 y que aparece en todo el registro del electro aquí no aparece aquí es simplemente la 1 la 2 y la 3 aquí te va a aparecer la 1 la 2 y la 3 todo el electro igual arriba pero la derivada número 2 aparece en todo 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 la parte inferior para que el médico cuando va a hacer el diagnóstico pueda leer de arriba hacia abajo y confrontar con la número 2 todos los electros que se puedan configurar de esta manera deben hacerlo porque se le va a facilitar al médico poder hacer la lectura y mira el tamaño del papel que gastas realmente es muy corto yo creo que son menos de 50 centímetros unos 40 centímetros el rollo es un rollo de 80 por 20 centímetros papel termosensible trae 20 metros entonces en promedio te puede alcanzar para tomar 40 electros sin ningún problema entonces miren que fue algo muy sencillo ya se configuró y te quedó de esa manera ingeniero que ya voy a ubicar al paciente que debo hacer pues yo normalmente le configuro el equipo para que la enfermera simplemente encienda el botón encendido el equipo le configure tres cositas al paciente que ya se la voy a explicar entonces botón de encendido color amarillo luego que vamos a ubicar en la tecla número 3 me va a salir la identificación del paciente aquí colocó como en un teclado numérico puedo oprimir y colocar la número número de cédula del paciente ok luego paso la tecla que está abajo que la tecla número 6 me va a permitir colocar la edad de la persona entonces digamos que la persona tiene 60 años le damos enter y luego pasamos a la tecla número 9 que ahí me va a salir enseguida el sexo si es una mujer o si es un hombre y simplemente con presionarlo miren lo aquí donde aparece y ahí cambia ahí simplemente selecciono ya una vez tengo configurada la número de cédula la edad y el sexo enseguida le doy imprimir ahora una recomendación importante que se me olvidaba todo fabricante de electrocardiógrafo recomienda hacer el electrocardiograma con la energía de la batería no con el equipo conectado al toma corriente porque razón porque las flutaciones eléctricas son pan de cada día uno no sabe en qué momento se puede presentar y tenemos que proteger al paciente cuando se debe conectar cuando usted el equipo no lo está usando para qué para que la batería se mantenga cargada cuánto electrocardiograma puedo tomar con la batería totalmente cargada puedes tomar más de 30 40 electros sin ningún problema y luego lo pones a cargar nuevamente qué sucede si el cable el papel se acabó puedo seguir tomando si señora puede seguir tomando electro porque el equipo tiene memoria y aparte de eso tiene algo importante tiene dos puertos para para memoria usb entonces usted coloca su memoria usb traslada la información de los electros que no pude imprimir lo traslada a la memoria usted saca su memoria va a un computador la coloca y usted puede mandar a imprimir los electros en una impresora común y corriente eso es una ventaja muy muy grande y guarda toda la información allí que tengas del equipo aquí está la batería en este cuadrito acá entonces con un destornillador procedemos a soltarlo una batería de litio puede durar entre 4 a 5 años entonces la gente a veces no conecta el equipo porque no se vayan la batería al contrario cuando un equipo usted lo tiene desconectado la batería se daña es preferible que usted conecte el equipo no pero es que está acá está gastando energía y sin usarlo no estos equipos tiene algo en particular y esta batería mucho más que una tarjeta de carga tengo te lo conecta y ya se comienza a cargar cuando la batería ya carga totalmente automáticamente suspende el suministro de energía del toma corriente y el equipo queda cargado o sea no queda consumiendo energía entonces simplemente vuelve y coloca en la tapita le coloca su tornillo y listo temas como que alguna tecla no funciona entonces tienes que cambiar todo el teclado porque la pantalla normalmente no se daña una pantalla que te puede durar muchos años más de 10 15 años que él no imprime que ya imprime muy clarito ya hay que ir a la parte interna hacer algunos ajustes de contraste que el motor no está arrastrando el papel bueno hay que revisar el motor hay que revisar si la batería está bien porque muchos equipos que si la batería no está cargada no te funciona esos son los que hay interferencia entonces uno va a ver las pinzas la chupa y encuentra que las pinzas chupa están verdes porque le dejan el gel el área el consultorio donde usted vaya a tomar el electro que no estén elementos eléctricos la norma te pide que los consultorios sean de 3x4 hasta mínimo un 3x3 pero 3x4 es lo mínimo que tenga un diván correcto en perfectas condiciones con su escalerilla si que tengan ya sea paredes de yeso cartón de drywall o de paredes de material rígido pero que la parte eléctrica esté bien colocada entonces las personas a veces encontramos toma corrientes en mal estado toma corrientes que no son de color rojo utilizan es color salmón color rojo es tierra física los salmones son tierra aislada mucha gente cree que los salmones son son voltaje regulado no es así primero tener buen polo a tierra segundo toma corriente de color rojo conectado a la tierra directamente al polo a tierra tercero tener un regulador de voltaje no una ups cuál es el regulador de voltaje que recomiendo para cualquier equipo médico regulador de voltaje fabricado a base de triac no de relé los computadores los reguladores que se utilizan en los computadores no sirven para los equipos médicos son reguladores fabricados con triac porque el día responde mucho más rápido a las fluctuaciones de voltaje y luego tener un cable de corriente grado hospitalario conectado al equipo si el paciente amerita colocarle gel entonces el gel va a juntarlo no aquí no en la parte metálica aquí en la piel un poquito lo esparces y luego colocas la pinza ok verificas que todos los cables estén bien conectados que estén saliendo las señales correctamente mientras él va tomando esto usted va colocando lo que le dije la número de cédula la edad y el sexo y luego le da a imprimir cuando ve que todas las señales están saliendo perfectamente ingeniero es que hay una señal que sale con interferencia la ve uno entonces simplemente ves y revisa la chupita de uno porque puede estar mal colocada que otros aspectos te generan interferencia estas puntas de acá no sé si de pronto alcanzamos a verla acá lo ponérselo lo más cerca a la cámara tienen un arito y ellas giran sin la vez que la puedo girar entonces aquí va a quedar incrustado polvo sucio óxido gel y eso te va aislando como el arito del que conté hace contacto con la chupita con la metal de la chupa o de la pinza se aísla entonces que vas a hacer un algodón citó con alcohol y la vas a girar y te vas a dar cuenta que el algodón sale verde sucio de óxido de todo el mugre que sale y luego está renovando el contacto la ubica y te va a quitar la interferencia ingeniero que se están eliminando seis derivadas no solamente me salen las precordiales tiene que ser que alguno de los cables de las de las extremidades está dañado o está mal colocado no está haciendo contacto porque cualquier cable que pertenezca al triángulo de esto ven que son las extremidades si está mal conectado no te salen te elimina enseguida la seis derivadas cuáles son las seis derivadas que te elimina la 1 la 2 la 3 a br a bl y a bf nosotros usamos este producto propio se llama ibi plus dedicado para especialmente para equipos médicos ven en presentación de un litro un spray entonces como lo vas a desinfectar utiliza un toallín de white pole aplica acá y lo vas a pasar por el cable de esta manera cada cable pinza es todo estas partes citas las bajas y tratando ok luego limpias todo esto todo lo que es la parte de la carcasa de una forma suave el cable de corriente coge las pinzas no le apliques el producto eso no se debe hacer se debe untar en el boy por el toallín que se vaya a usar limpias acá todo esto las chupitas también la parte plástica la puedes retirar como te dije ahorita limpias todo esto y guardas tu equipo desinfectado si te gustó este vídeo dale like y espero que se suscribas al canal si no lo has hecho te invitamos también a que compartas la información y vamos a redundar en algo calidad de atención al paciente que es lo que buscamos nos vemos en un próximo vídeo siguiendo con toda esta temática de calidad para ti